Estrategias de cálculo mental 2. Multiplicación y división. Bueno chicos, chicas, estamos acá para continuar la clase anterior, cuando vimos estrategias de cálculo mental de suma y de resta. Para esta clase, tienen que haber también escuchado la clase de multiplicación y división por la unidad seguida de ceros. ¿Por qué? Porque partimos, para resolver otros cálculos, de la multiplicación por 10. A ver, 25 por 10. Habíamos dicho que para multiplicar por la unidad seguida de ceros, colocamos el número que estoy multiplicando y le voy a agregar un 0, porque el 10 tiene un 0. Quiere decir que 25 por 10 es 250. ¿Qué pasa si yo tengo que multiplicar 25 por 20? Voy a buscar el doble. ¿Por qué el doble? Porque el 20 es el doble de 10. Quiere decir que el resultado va a ser el doble de 250. ¿Cuál es el doble de 250? 500. ¿Qué pasa si yo quiero saber 25 por 30? Siempre partiendo del por 10, voy a sacar 3 veces 250. Que también me puedo ayudar el por 20, porque 20 más 10 es 30. Quiere decir que 500 más 250 me va a dar el resultado. Y rápidamente hacemos la cuenta, da 750. Venimos por acá. También tenemos multiplicación por la unidad seguida de ceros. Tenemos el 1 y 2 ceros en este caso, porque es por 100. Coloco el 25, le voy a agregar dos ceros. Me da 2.500. 25 por 200 va a ser el doble. ¿Por qué? Porque 200 es el doble de 100. Me va a dar 5.000. Por 300 puedo hacer. Si tengo 200, tengo el valor de 200, tengo el valor de 100, voy a poder sumarlos y obtener cuánto es 25 por 300. Me da 7.500. Siempre partiendo de la unidad seguida de ceros, puedo ir resolviendo buscando la relación entre los números. Vamos a la división. ¿Cómo hacíamos la división por la unidad seguida de ceros? Tengo 600 dividido 10. Yo les había explicado, sobre todo a los chicos de cuarto, que tapábamos cuántas cantidades. Una sola. El resultado es 60. Para los chicos más grandes, recuerden que tiene una coma, todo número detrás, corro la coma, un lugar y obtengo el resultado que es 60. A diferencia de la multiplicación, que cuando se duplica esta cantidad, se duplica el resultado, en la división no. En la división pasa lo contrario. En la división se reduce a la mitad. Mira, 600 dividido 20 va a ser la mitad de 60, que es 30. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. 600 dividido 30 me va a dar un tercio de 60. Porque si divido 10 es 60, dividido 30 va a ser un tercio. Cuando yo pienso en un tercio, estoy pensando en dividido 3. Entonces, si el 60 lo divido en 3 partes, me va a dar cada parte de 20. Pasamos para este lado. Vuelve la división por la unidad seguida de 0. Volvemos a recordar que si es dividido 100 por 2 lugares, me da como resultado 60. Fíjense acá también la relación con estas cantidades. Agrego un 0 al dividendo y agrego un 0 al divisor. Fíjense que me da el mismo resultado. 6.000 dividido 200. Si dividido 100 me da 60. Dividido 200, que es el doble, el resultado va a ser la mitad. Me da 30. 6.000 dividido 300. Busco la relación con esta cantidad que ya está resuelta. Es 6.000 es un 0 más acá. 300 es un 0 más acá. El resultado entonces va a ser exactamente el mismo, que es 20. Para cerrar esta explicación, vamos a hacer este ejercicio. A partir de 14 por 24, que ya tengo el resultado que es 336, voy a buscar los resultados del resto de las cuentas. Siempre buscando la relación entre los cálculos. 14 por 24, 336. 24 por 14, si ustedes observan, son los mismos números, nada más que invertidos. En la multiplicación, ya tienen que saber todos, que aunque de vuelta de lugar los números, que estos se llaman factores, me va a dar el mismo resultado, que se llama producto. Quiere decir que este resultado va a ser 336. 336. 28 por 24. A ver qué relación tiene el 28 y el 24. El 28, si lo relaciono con el 14, me doy cuenta que 28 es el doble de 14. El 24 está igual. Quiere decir que el resultado va a ser el doble, porque acá tengo uno de los factores que se duplicó. Entonces, busco el doble de 336, que es 672. Seguimos buscando relaciones. 14 por 48. El 14 está igual. El 48 es el doble de 24. Quiere decir que el resultado va a ser el doble de 336. El doble es 672. Esta multiplicación. ¿Qué relación tiene? Que el 14, en este caso, tiene un 0. Quiere decir que se convierte en 140. El 24 también tiene un 0. Quiere decir que se convierte en 240. ¿Qué pasa con el resultado? El resultado va a ser 336, pero le tengo que agregar este 0 y este 0. 33.600. Como verán acá, ahora hay dos divisiones. Y partimos del resultado. Acá, vengamos acá, prestemos atención a esta parte. 336 es el resultado. El producto, en este caso. 14 y 24 son los factores. ¿Qué pasa si en lugar de hacer una multiplicación, yo paso a hacer una división? Es decir, que tomo el 336 y lo divido por 14. Siempre me va a dar este resultado. 336 dividido por 14, me va a dar 24, que es el otro factor que multipliqué. Y si hago 336 dividido por 24, el resultado va a ser el otro factor. En este caso, el 14. Todas estas operaciones, todos estos cálculos mentales hay que practicarlos. Hay que agilizar la cabeza, hay que pensar mucho antes de resolver y buscar estas relaciones entre los números para así llegar al resultado correcto. Les deseo muchos éxitos, practiquenlo y nos vemos en el próximo video.